Buenas tardes, ahora sí, un favorcito, a ver un momentito, silencio, silencio por favor, gracias, ya se ha mandado la señal por Facebook, se está transmitiendo por la página de Son Morenada Central, por la página de Human Fall, por la página de la peregrinación de la Paz Human, hay varias páginas, ¿no?, que tienen muchos de ellos, por Cuma, entonces les rogaría que vayan compartiendo, por favor, la señal. Gracias. 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 Muchas gracias. Chumas Folk. Podcast. a través de las redes sociales, contentísimos nosotros de poder hacer realidad este sueño de tanto tiempo que teníamos a la cabeza de Fred Montesinos, de Marco, de Luis, de todos ellos, para poder hacer realidad esto. Agradecer, queremos agradecer primeramente a dos personas que nos han abierto las puertas desde un principio a Marco Cuentas, para Betty Jiménez un aplauso por favor, nos están otorgando el lugar donde podemos hacer este evento, este pequeño evento, gracias Padrino, Marco Cuentas, gracias. ¡Eso! Gracias al Padrino. Bueno, de toda razón queremos presentaros a todos los chicos y vamos a empezar por las personas que nos están colaborando el día de hoy, por X o Z motivos siempre hemos podido reencontrarnos otra vez. En la batería, él también, esta persona también ha grabado la batería en el CD que ustedes ya lo van a disfrutar muy prontito. Fran Solís nos acompaña en la batería, gracias Fran. ¡Eso! En esta ocasión nos está acompañando también en la parte del bajo, un gran amigo también de la familia, está Darwin Salas ahí en el bajo, gracias Darwin. Muchas gracias a los dos chicos que nos están acompañando ahora. Y bueno, ya hemos conformado un poco más serio lo que es Chumas Folk, hemos estado siempre acompañándolos en todas las actividades, siempre prestos para poder hacer actividades en lo que refiere a la familia chumeña, en las actividades también de colaboración, hemos estado siempre colaborando con la peregrinación pedestre y agradecer a ellos también porque estamos transmitiendo también a través de la peregrinación, de la página de la peregrinación este evento. Se unió como parte de la familia y es un hermano nuestro más, conocido desde hace añazos, hermano chumeño, hermano camateño, ex hermano camateño, próximamente, próximamente yerno mocomoqueño, dice. Ruy Velasco nos acompaña en la guitarra, ya como un Chumas Folk, ¿verdad? Gracias Ruy. ¡Eso! Yerno de la provincia de Muñecas. Por algún lado va a llegar Ruy, me imagino, gracias Ruy. Bueno, hay también atrás al hermano mayor de los Montesinos en este caso, mi hermano Julio César en la mandolina. Julio César Montesinos, ¿cuál eres? Dos hermanos con los que nos hemos llegado a congenear tan bien y nos hemos conocido en Chuma precisamente, ¿no? Antes sí nos mirábamos de lejos, pero tal vez ni el saludo, ¿no? Tal vez a veces en los campeonatos de Chuma sí nos encontrábamos y los partidos eran a muerte, entonces nos odiábamos antes. Pero ahora, no, ahora somos prácticamente más que hermanos, más una familia. Allá, allá al fondo está Luis Antonio Tarrasco. Ahorita van a hablar, van a hablar del suelo todito. Y a su lado también otro gran maestro que también pone orden y hoy día ha puesto también orden, aunque no le han hecho caso un poco. No, pero ahí está Marcos Antonio Tarrasco. Acá a mi lado, igual, otro miembro de la familia, Chuma Fox, también miembro de la familia, también tocando los vientos. Bueno, y todos bajo la dirección de otro de los hermanos, ¿no? De Chuma Fox, él prácticamente ha sido la cabeza de todo este movimiento. Y pues gracias a él también estamos ahora en este lindo evento y gracias también a la colaboración de todos los chicos, y a todos los primos que estamos haciendo esto. En la dirección general y en la primera voz también, Fred Montesinos Paredes. Queremos también presentar a la segunda voz, ya con trayectoria musical en diferentes grupos, y esta vez también coordinando con lo que viene a ser Chuma Fox Music. Segunda voz y charango, Franklin Montesinos Paredes. Queremos agradecer a los auspiciadores, estamos con Taruca, con el destacado Taruca, y también gracias a la morenada central de Chuma, quienes han coordinado mediante el bloque Los Guaynuchos esta actividad. Queremos continuar, queremos seguir delightando con la música, querido Franklin. Claro que sí, queremos agradecer a todos ustedes, a nuestros guaynuchos, obviamente nosotros, y toditos somos guaynuchos, somos guaynuchos de la morenada central de Chuma. Agradecer a los primos que siempre nos han dado el apoyo, agradecer a nuestra morenada central de Chuma. Queremos agradecer la presencia del presidente de Conjuntos Folclóricos de Chuma, el arquitecto de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Chuma, el arquitecto Jorge Jové. Gracias, primo querido, por estar presente. A todos los exorganizadores, ex pasantes, fundadores de la morenada, Bloque y Aguarguayna, presentes también. Eso, gracias. Gracias familia linda, a toda la familia Salles, a todos ellos. Eso, seguimos con más música. Así es, ahora continuamos. Hermandad de Taipi y Poncho Negro, con ustedes, Chumas Folk Music. ¡Gracias! Tengo manito, vamos bailando. Vamos calentando, gracias a resacados taruca como siempre. Y las manos arriba, manos arriba. ¡Gracias! Hermanas de Taiki, que viva nuestra cultura en el área, que viva la provincia Camaño, Pacho, Bautista Saavedra, muñecas y jojón Las notas de los dikeubis de Taiki llaman la atención de propios y extraños Las notas ceros y curis de Taipi llaman la atención de propios y extraños Anco u machina ya y xillí y compiten de igual por en baica moro carcá Anco u machina ya y xillí y compiten de igual por en baica moro carcá Por eso cuando se escucha no quieren olvidar al gran pueblo de Italaquén Por eso cuando se escucha no quieren olvidar al gran pueblo de Italaquén Música Música En la soledad del indio cautivo el zico es su compañero de esperanza En la soledad del indio cautivo el zico es su compañero de esperanza Ríos van, quebradas van, surcando por el sendero olvidado de su pueblo Ríos van, quebradas van, surcando por el sendero olvidado de su pueblo Por eso cuando se escucha no quieren olvidar al gran pueblo de Italaquén Por eso cuando se escucha no quieren olvidar al gran pueblo de Italaquén Música 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 ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría! ¡En las fiestas del pueblo! ¡Es cultura milenaria! ¡E, ¡eh, ¡eh! ¡Gracias! 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 Poncho Negro, así lo llaman, Poncho Negro, así lo llaman, me enamoré de ti. No puedo olvidarte porque me enamoré de tu sonrisa llena de amor, mi hija la pequeña mía. Poncho Negro, así lo llaman, Poncho Negro, así lo llaman, me enamoré de ti. No puedo olvidarte porque me enamoré de tu sonrisa llena de amor, mi hija la pequeña mía. Poncho Negro, así lo llaman, me enamoré de tu sonrisa llena de amor, mi hija la pequeña mía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi linda Bolivia, mi lindo Sicul, mi linda herencia de ganar. Tejidos y sapiencia que hoy se traducen en el orgullo de la gente misma, que ama, que vive, que goza esta tierra linda. ¡Suscríbete! 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 de Chumas Folk Music para continuar vamos a dar también las palabras a Fred Montesinos para coordinar el siguiente tema querido Fred gracias primo un saludo a todos a toda la comunidad chumeña un gusto, un placer interpretar esta música que es hermosa música de los sicuris, de los guanios de las provincias de Camacho Bautita Saavedra y Muñecas ahora vamos a interpretar un tema composición mía que le dio el nombre al disco se llama Corazón Ausente la hice, esta composición la hice el año pasado ya por la gran emoción no hemos podido ir a Chumas el año pasado por la pandemia y el sentimiento el sentimiento de nuestros padres ha sido ¿por qué no podemos ir? y esa ese sentimiento lo he plasmado en un tema con todo cariño Corazón Ausente es un tema de mi composición que lo tocamos entre todos y espero que les guste como a mí a mí me encanta este tema porque refleja el cariño y el sentimiento hacia nuestro pueblo nuestro pueblo de Chuma gracias y espero que lo disfruten Corazón Ausente es el tema ¡Gracias! 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 Recordando tus amores Esperando mi regreso Hermoso pueblo de Chumayayay Mi corazón es ausente Hermoso pueblo de Chumayayay Mi corazón es ausente Te canto a tus verdes campos Argonías de Sicurí ¿Cómo poder olvidarte? Ayayayay Si te llevo dentro mí ¿Cómo poder olvidarte? Ayayayay Si te llevo dentro mí Ayayayayay Mi corazón es ausente Siento dolor por no verte Mi corazón te lo dejé Ayayayay Cuando partí 15 de agosto Mi corazón es ausente Mi corazón te lo dejé Mi virgencita querida Mi virgencita querida Mi virgencita querida Mi virgencita querida Y al regreso a ti, Vallecito Juego a tus calles adoradas, hermoso pueblo de Chumayayayay, mi corazón es ausente, hermoso pueblo de Chumayayayay, mi corazón es ausente. Juego a tus calles adoradas, hermoso pueblo de Chumayayayay, mi corazón es ausente. Siento dolor por soberte, mi corazón te lo dejé, ay, 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 cuando partí un 15 de agosto. Mi corazón te lo dejé, ay, 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 cuando partí un 15 de agosto. Siento dolor por soberte, mi corazón es ausente. Siento dolor por soberte, mi corazón es ausente. Siento dolor por soberte, mi corazón es ausente, hermoso pueblo de Chumayayay, mi corazón es ausente. Son 10 temas que han sido emplazados por oriundos, nietos, hijos, sobrinos y también paisanos que le han tomado mucho cariño a nuestro amado pueblo de Chumayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mire el escenario Bueno, sinceramente nosotros hemos querido confiar ¡Yahua, huayna! Confiar la charla en dos personas que siempre nos han abierto los brazos Siempre nos han estado apoyando y también no es diferencia la de hoy que nos abre las puertas de su hogar Querido padrino Marcos Cuentas y querida madrina Betty Jiménez, por favor Los invitamos, por favor Queremos que ustedes sean los responsables de la chaya del disco número uno de Chumas Ford Al señor Marcos Cuentas y a doña Betty, por favor, les invitamos para que sean partícipes De este momento muy especial para el grupo de Chumas Ford Music Por aquí don Marcos, por favor, pase Agradecer a los medios de comunicación, mediante el Facebook, a todas las organizaciones vivas Y a todas las personas que están mandando mensajes de apoyo al grupo A cada uno de los componentes Agradecer muy particularmente a esas agrupaciones que siempre han estado con el grupo Hay saludos de las diferentes fraternidades Que por cuestiones de salud, tal vez este año tampoco vamos a poder participar en la fiesta de la Asunción Pero siempre el cariño de todos los integrantes de Chumas Ford Music en agosto Haciendo este emprendimiento, mostrando lo que más les gusta hacer Un grupo, como ya les dije, integrado de muchos paisanos Chumas Ford Music con su primer disco, Corazón Ausente Queremos mencionarles que este disco, Corazón Ausente Está copiado por 10 temas Hermandad de Taipi, Poncho Negro, un Sicuri Ausencia y mi pueblo de Italaque Corazón Ausente, un Calullo Pueblo de Italaque y Amanecer de Fiesta, un Sicuri 29 de Septiembre y Cacharpayita Natividad Un mix de guayños También un Tinku, despedida peregrina Una tonada guayño Quechisleña Sicuri, un peregrino de corazón Un guayño hermoso también Que identifica a nuestro pueblo, que es el hermoso pueblo de Chuma Y otro guayño a las alturas de Hualpacayú Saririguay y Sarjaguay La mayor parte de los temas son Sicuris Identificados siempre por la región El sector que los vio nacer a muchos de sus padres De sus tíos, de sus abuelos Y ahora ellos quieren retribuir el día de hoy Mediante este disco Corazón Ausente Querido Franklin Gracias, muchísimas gracias A toda la linda gente Querido Marco, cuentas Por favor, te hemos pescado tal vez un poquito Pero ese es el cariño que tenemos y agradecidos Porque desde ahora en adelante se encuentra otra historia Gracias Gracias Querido Franklin Queridos hermanos ¿Quién ha dicho eso? Por favor, un poquito más de respeto Perdón Muchísimas gracias Chumas, folk, music Mis queridos hermanos Yo los aprecio mucho Y siempre estas Las puertas de esta casa van a estar abiertas para todos ustedes Y que sea en buena hora la chaya de este CD Corazón Ausente Que vendan no solamente mil quinientos Sino diez mil quinientos Veinticinco mil copias Y que con eso se hagan su casita Se hagan su casita Por favor Que sea su minibus, su casa Su equipo de sonido Sus instrumentos nuevos De nuevo Tienen que renovar y todo eso Que sea en buena hora Ya Les deseo muchas felicidades Muchos éxitos Que sigan siempre adelante Que no solamente sea a nivel de Chumas Sino sea a nivel de Mocomoco Puerto Acosta Charazani Ayata Ocapata Todos los pueblos del norte de La Paz Y que tengan muchos éxitos No solamente a nivel departamental Sea a nivel nacional Que les constate en el barrio Este primero de mayo Como se llama De Santa Cruz Que les contraten El plan tres mil Después también Que les contraten La avenida Mutualista De Santa Cruz Que les contraten También en Brasil En Chile En Buenos Aires Y sean internacionales Y a nivel mundial Les deseo Todo lo mejor Sigan adelante muchachos Y que Dios los bendiga Y la virgencita Que ya está No le han puesto ni una verita Pero a nuestra mamita La guaynucha Que les bendiga siempre Que bendiga sus pasos De cada uno de ustedes Que les ilumine Y que les colme De bendiciones Que Dios les bendiga Y la mamita De la Asunción La mamita de la Asunción Y también la mamita De la Natividad Que es de Mocomoco Les bendiga a ustedes Porque ustedes le cantan Con todo amor Y con todo fervor A nuestra madrecita La Virgen María Que sean buena hora Y aquí también A todos los componentes Que sean buena hora A los guaynuchos Aquí a las fans guaynuchas Allá que están Muchas felicidades Y un ratito Voy a dar la palabra A mi esposa Que también quiere decir Algunas palabras De circunstancias En este momento Bechi Te doy la palabra Hay otra cosa Que me olvidaba Muchas gracias Por estar aquí presentes Esta es su casa Es tan chiquitita Pero el corazón Es grande Ya Con todo Cualquier momento Ustedes me dicen Esto está siempre Las puertas abiertas Para todos ustedes Gracias por venir Siéntense en su casa Pásenle muy bien Hasta mañana No vayan a su laburo Y no se hagan votar Por favor Marco Buenas noches Primeramente Nos sentimos Muy honrados Complacidos De recibirles En esta humilde Morada Una mocomoqueña Saluda de corazón A los chumeños Queridos hermanos chumeños Bienvenidos Y este momento Es tan especial Para chalear este disco Realmente es una emoción Un honor Y quiero felicitarles Que sea en buena hora A todo el grupo Sigan adelante Ya que los temas Que componen Son temas Que realmente Llega al corazón Especialmente A los provincianos Que somos Que nos gusta Que somos Melancólicos Que somos enamorados Nos encanta La naturaleza Nuestro pueblo Y amamos Todo lo que es Provincia Llevamos en nuestras venas Y nuestros corazones Por eso Que viva Nuestras provincias Que viva Folk Music Que viva Que viva Chuma Que viva Que viva Mocomoco Siempre Que sea en buena hora Fueron las palabras De los padrinos Don Marcos Cuentas Y Doña Betty También integrantes De los guaynuchos De la morenada central Queremos felicitar A cada uno De los integrantes Del grupo Fred Montesinos Julio César Montesinos Roger Montesinos Franklin Montesinos Paredes Marco Antonio Carrasco Luis Antonio Carrasco Luis Velasco Domínguez Y también a los invitados El día de hoy A los hermanos También Partícipes De Sahama Fusión Que están aquí Apoyando Este emprendimiento De los Chumas Folk Music Todos ellos Jóvenes Que les gusta Que les gusta La música Que les encanta Plasmar Cada una De sus interpretaciones En favor En favor De todos nosotros Queremos Agradecer Otra vez A Don Marcos Cuentas Doña Betty Por el Desprendimiento Que nos han dado Por el gran cariño Que nos Dan al Grupo Chumas Chumas Folk Music También Hay presentes Querido Franklin Querido Franklin He estado guardando Mucho tiempo Un pequeño presente Al director Del grupo Fred Sírvanse por favor Con mucho cariño Este whiskycito Dice Grand Old Pass Pero Con todo cariño Con toda humildad Por favor Muchas gracias Te queremos Te queremos muchísimo Marquito A ti A tu esposa Betty Un gustazo Que seas nuestro padrino Para darnos el primer impulso En este nuevo emprendimiento Que tenemos Gracias Marquito De todo corazón Te queremos mucho Un fuerte aplauso Para Don Marcos Cuentas Padrino De Chumas Folk Music Con este disco Corazón ausente También tenemos La presencia De los guaynuchos De Mónica Acá Un presente Para el grupo Chumas Folk Music Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias a todos Fuerte aplausos He escuchado He escuchado He escuchado Tus temas No hoy Sino hace Cuatro años Antes de la pandemia Y me ha encantado Que ustedes incluyan A Mokomoko Es bueno Ser íntegro Si Estar con todos los pueblos Entonces He escuchado Los temas Mokomoko Mokomoko Porque ustedes Hacen un nombre Años 29 de septiembre Cacharpayti Natividad En este caso De nuestros queridos hermanos Mokomoko Queremos dar También ahora Las palabras A una paisana Muy linda Ella La profesora Profe Buenas noches A todas las personas Que están Compartiendo Acá Con el grupo Se les pide A las señoritas Señoras Que por favor Se callen Cuando uno habla O alguna persona Está hablando Uno debe callarse Eso nos han enseñado En el colegio Por favor A mis compañeros A mis amigos A mis paisanos Los quiero mucho Lo más importante Es Mantener Nuestra identidad Eso es Fortaleciente Para todas las personas Entonces La mamá De ustedes El papá Se deben sentir Felices De que todos Los integrantes De este grupo Sean hermanos Y ahí se han Acoplado Los hermanos Antonio Que alegría Para mí Una felicidad Y una alegría Que se hayan Recordado Y me han invitado Siempre van a estar En mi corazón En mi corazón Felicidades Y mucho éxito Pronto estaremos Pronto estaremos Challando El segundo Tercero Cuarto Hasta llegar Al cien Gracias Las palabras De la profesora Airee Sandoval En su presentación También De la Morena Central Al grupo Chumas Folk Music Tenemos Y damos la bienvenida También Al arquitecto Jorge Joven En su presentación De la sesión De conjuntos Del municipio De Chuma Arquitecto Primeramente A todos los invitados Muy buenas noches Al grupo Chumas Folk Un enorme placer El estar En representación De la asociación De conjuntos Folclóricos De Chuma El ente Que aglutina El folclore En Chuma Me siento Muy feliz El día de hoy Al contemplar Este grupo De jóvenes La nueva Generación Del folclore De Chuma Lo ha sido Chumayacta En su momento Lo ha sido Chuma Cantati En su momento Ahora es el momento De Chumas Folk Gente joven Espero que De aquí en adelante A todos mis primos Lleven El nombre De Chuma En alto No solamente De Chuma De la provincia Muñecas Tiene que Trascender Este grupo Por favor Ustedes van a ser La bandera De Chuma De aquí en adelante Ahora Como una nueva Generación Les agradezco Mucho Y les felicito Un enorme Placer Y por favor Yo voy a reservar Yo voy a reservar Ya 10 CDs Por favor Para mí Y muchas felicidades A todos los invitados Y a Mocomoco También Muchas felicidades Muchas gracias Las palabras Chicos Felicitarlos Felicitarlos Este es un pequeño Presente De parte De nuestro Bloque Como ustedes Bien saben Estamos iniciando Junto con ustedes Y les deseamos Lo mejor Muchos éxitos Que esto no solamente Que se quede aquí Que puedan llevar Nuestra música No solamente A nivel De la provincia Muñeca Sino también Que abarque A más provincias Que sea a nivel Departamental Nacional Y por qué no Puede ser Que puede pasar Fronteras Estamos muy orgullosos Nos encanta La música De Chumafol Y bueno Somos más Y nos declaramos De afán Todos los éxitos Y que Tenga todas las bendiciones De parte de Dios Y de nuestra mamita De la Zunta Muchas gracias Al bloque Chaja Guaynas Nuevo bloque Que en los 30 años De la Morena Central En la festividad Serán presentes No solamente Los padres Los abuelos Ahora también Los hijos Los nietos Bailando En esta gran institución Queremos felicitar Guaynas Chaja Guaynas Bueno También queremos Vamos a agradecer La presencia Y el apoyo Esta noche De todas las familias De todos los integrantes Yo creo que Gracias a la bendición De ellos Al apoyo De cada una De las familias Que están presentes De cada uno De los integrantes Todos estos objetivos Todos estos objetivos Y metas que tienen Como grupo Las van a dar Paso a paso Vamos a seguir La gente En las redes sociales Nos piden también Que sigamos Interpretando Y conociendo El disco De Corazón Ausente Para eso también Vamos a dar Palabras A los integrantes Del grupo ¿Quién va a presentar El siguiente tema? Por favor Queridos primos Queridos primos Roger ¿Qué tema Viene a continuación? Bueno Muchas gracias Por su presencia También a las redes sociales Agradecerles La atención Que nos están prestando En estos momentos Es simplemente La música Que nosotros hacemos Es el reflejo De la herencia Que nos dejan Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros parientes Paisanos De las provincias Bautista Saavedra Muñecas Y solamente Nosotros queremos Trascender La música Esta música Que es de nuestros ancestros De nuestra cultura Raíz adentro Y queremos Simplemente Que la gente nueva La gente La juventud Nuestra Conozca 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 Estos temas Que han llegado En su momento Al corazón Al corazón De todos los paisanos A todos los provincianos Como les decía Es la herencia Es la herencia De nuestros padres De nuestros abuelos Nosotros simplemente Queremos Dar todo de nosotros Somos hijos Nietos De chumeños De mocomoqueños ¿Sí? Y queremos simplemente Que nosotros Que ustedes disfruten De esta música Que es milenaria Marquitos Por favor Tu público Quiere escucharte Marcos ¡Aplauso para el Marcos! Hola Muy buenas noches A todos los presentes Quiero agradecer A mi primo Marco Cuentas A mi prima Betty Jiménez Por brindarnos Su espacio Aquí en la casa El jardín Ahora lo vamos a denominar El jardín Chumas Folk Con el permiso Del primo La sede oficial Yo quería Un poquito Bueno Viendo este momento Que estamos Chayando el disco Quería recordar A los primos Aquí del grupo Que este disco Debía haber salido Más o menos A fines del 2019 Lamentablemente A fines Del mes de octubre Del 2019 Mi mamita Nos dejó Y eso fue Un pequeño impedimento Para que podamos Estar con los ensayos Y las grabaciones Posteriormente Se vino la pandemia Y todo eso Nos ha ido retrasando En lo que ha sido el disco Pero después De mucho trabajo Y esfuerzo Y con mucho cariño El trabajo Ya está realizado Y está dedicado A todos ustedes Familia chumeña Familia mocomoqueña A los paisanos De Charazani De Ayata De Tuiluni De Camata De Italaque Nos sentimos muy orgullosos De interpretar Estos ritmos Estos sones Acordes Del ritmo De Sicuris De Italaque Muchas gracias A todos Por acompañarnos Y continuaremos Con la música Gracias Julio César Montesinos También quiere hablar Tiene que hablar No Tiene que hablar Bueno Buenas noches A todos Muchas gracias Por todo el apoyo Que recibimos siempre Nosotros Muy orgullosos De interpretar Estas canciones Que son Que nos llegan Al alma Y bueno Nos hacen entrar Muchas veces Tal vez En otros niveles De conciencia Pero bueno Un saludo A todas las familias A todos los primos Hermanos Paisanos De todas las provincias También a Mi esposa Carla Que está presente En la familia Que siempre Nos está apoyando Y bueno Muchas gracias Luis Antonio Carrasco Luchito Luchito De todo corazón Luchito Gracias Buenas noches A todos los presentes Agradecido Por acompañarnos A chalear Nuestro primer CD ¿No? Ha sido un logro Gracias a los primos Gracias Franklin Gracias Roger Gracias a Fred Impulsor del grupo Que siempre Nos está Uniendo A todos Los guaynuchos Digo A los chumas folk También aquí A la polla Soy A querido amigo Darwin A Julio César Gracias a ellos Nosotros Los hermanos Antonio Que somos Chumayacta También Estamos agradecidos Por habernos Juntado Para hacer este lindo grupo Es un orgullo Haber sacado Este lindo CD Tiene linda música De todos nuestros ancestros De tantos rincones Que tenemos Nuestras provincias Tan bellas Tan linda música Que todavía Tenemos que tenerla vigente Mil gracias Por el apoyo A todos ustedes Espero disfruten Y les guste Nuestro CD Por favor Adquiérenlo Eso Ruy Velasco Unas palabritas Las chumeñas Quieren conocerte Perdón Camata Por favor A Camata Por favor A todo Camata Está destinado a Camata Muchas gracias Ante todo A Fred Por la invitación Es muy lindo Poder interpretar Este tipo de música Orgullosísimo Te sientes más boliviano Más paseño Y bueno Augurar este CD Como decían más antes Ya Sandalio Te pidió Desde Buenos Aires Argentina Ya pidieron el material Para fundirlo Es una Con un compatriota boliviano Que tiene una Una emisora Allá en Buenos Aires Ya pidieron El disco Y eso Esto significa mucho ¿No? Porque de aquí en adelante Ya Se va a poder promocionar Mucho más Nuestra música La música Tan hermosa Que es una experiencia Muy interesante Muy linda Para mí Y estoy muy agradecido Con toda la gente De Chuma Y con todas las personas Que apoyan El proyecto Chumas Folk Listo Gracias Y lo dijo Y bien lo dijo Rui Está en sintonía También Añorando mi Bolivia ATV Buenos Aires Argentina Están en sintonía Muchas gracias Querido compadre Sandalio Se va Se van los discos Para Buenos Aires También Él nos decía ¿Cómo harán llegar Por contrabando? Pero vamos a hacerlo llegar Porque está cerrada La frontera Vamos a hacer llegar Querida gente A toda la peregrinación Pedestre La Paz Chuma También estamos Transmitiendo A través de su página Este inicio Ese nuevo inicio De ciclo Esta nueva temporada Este nuevo sentimiento Que tiene Chumas Folk Para ellos precisamente Viene este tema Querido Frey Lo presentamos Gracias Erika A la dirección Con todo cariño Para la peregrinación Pedestre La Paz Chuma Hice esta canción Con todo el sentimiento Hacia la Virgencita De la Asunción Este tema Lleva por título Despedida peregrina Un himno A la Virgencita Con todo cariño Y con todo respeto Este día peregrina Para todos ustedes La Paz Chuma Recordando a mis peregrinos del alma que caminan 365 días Así es, mi mamá Hoy me despido de ti nuevamente Miro tu cara amorosamente Soy la promesa de volver a verte Mi virgencita de la solución Hoy me despido de ti nuevamente Miro tu cara amorosamente Soy la promesa de volver a verte Mi virgencita de la solución Te llenaste mi alma de besos y abrazos Noches y canciones, recuerdos lejanos Con mis hermanos fuimos caminando Con la fe delante de mis pies cansados Llenaste mi alma de besos y abrazos Noches y canciones, recuerdos lejanos Con mis hermanos fuimos caminando Con la fe delante de mis pies cansados Somos peregrinos de la esperanza Hemos sufrido, hemos llorado Del corazón a nuestra chumamada Por ti mamita de la solución Somos peregrinos de la esperanza Hemos sufrido, hemos llorado Del corazón a nuestra chumamada Por ti mamita de la solución Viva los peregrinos de la paz chumam Viva los peregrinos de la paz chumam Viva los peregrinos de la paz chumam Por los caminos que dejo atrás mío Tu manto siempre camino conmigo Tu virgencita yo te lo pido Que nunca dejes de caminar conmigo Por los caminos que deje atrás mío Tu manto siempre camino conmigo Oh virgencita yo te lo pido Que nunca dejes de caminar conmigo Hoy me despido de ti nuevamente Y miro tu cara amorosamente Son las promesas de volver a verte Mi virgencita de la solución Hoy me despido de ti nuevamente Y miro tu cara amorosamente Son las promesas de volver a verte Mi virgencita de la solución Como perinos de la esperanza Te hemos sufrido, te hemos llorado Será que en el grano ando en todo hay amado Por ti mamita de la solución Somos peregrinos de la esperanza Te hemos sufrido, te hemos llorado De corazón a nuestra chumamada Por ti mamita de la solución 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 Y así son los peregrinos Que caminan con ese fe y corazón Hacia la mamita de la solución Hacia el valle sagrado de la solución Con el peso de la culpa en sí Nadie, nadie es dueño de esta tierra linda Nadie es dueño de mi chuma querida Que es libre como el verde de su valle sagrado Gracias mamita de la solución Por todo lo que me dice Gracias, Virgencita de la solución Gracias Bueno, llegamos al final de la transmisión No se preocupe Porque la fiesta tiene que ser grande Porque sin duda El hacer música, el producir, el recopilar El componer Es un gran trabajo Y yo sinceramente agradezco a estos señores músicos Que están acá con nosotros Porque se convierten en gestores culturales De esta patria querida De esta patria Bolivia Con esa riqueza cultural Patrimonio de la humanidad Como decía hace rato nuestro primo Hemos aprendido nosotros desde niños De grandes instituciones musicales Como Chuma Cantati El saludo para todos ellos Grandes maestros nuestros Como Chuma Yachta De los cuales hemos aprendido Nosotros, sí Yo me acuerdo con mis hermanos Y escuchábamos Y mis papás le metían meta, meta Al disco de Chuma Cantati Y Chuma Yachta Entonces Algo hemos tenido que aprender Pero sinceramente Gracias Gracias Primo, tenemos también auspiciadores Y gente de la familia chumeña Que también tiene voz en esta linda familia Así es Queremos agradecer a Resacado Taruca Y también a la Morenada Central Quienes han sido los auspiciadores el día de hoy Agradecer también a las redes sociales A Carmela Vera A Jenny Fernández Jorge Eber Mamani Apanky Maggie Montesinos Ana Riveros Mollinedo Mabel Montesinos igual Jenny Fernández Todos ellos Hacen llegar Las muestras de cariño Al grupo Chumas Folk Music Continuando Con el siguiente tema Viene un mix de guayos 29 de septiembre Cacharpallita Inatividad Pero antes También tenemos un cariño Especial De un auspiciador Taruca Querida Primo Buenas noches Muchas felicidades Chumas Folk Que hermoso emprendimiento Que hermosa música Que hermoso arte Realmente los felicito Por ser tan cariñosos con nuestros pueblos Que son lo más valioso que tenemos Chuma Mocomoco Y talaque Son nuestro corazón Están ahí Nuestras tradiciones Nuestra cultura Taruca Es un Es una bebida artesanal Que viene también de nuestros ancestros Como nuestra música Viene de nuestros abuelos Y como Como un Un emprendimiento También chumeño Apoyamos A nuestro pueblo A los grupos De nuestro pueblo Y nuestros pueblos ¿No? Y talaque Igual Los guaycheños Amamos Los sicuris Amamos A Chumas Folk Con las palabras De la emprendedora Del destacado chumeño Taruca También que hizo Una presentación muy bonita Por los 30 años De la fraternidad morenada central Chuma Tradición, fe y devoción 1991-2021 Taruca presente también El día de hoy Agradeciendo A lo que viene La presentación De Chumas Folk Music Agradecemos A estos emprendedores Que prácticamente Hacen quedar muy bien El nombre de Chuma Taruca Presente En esta actividad Sí, muchísimas gracias La botella De la morenada central Vengo para acá Sinceramente Agradecer Mucho A nuestra morenada central No Sinceramente Agradecer Hemos sacado El producto De la Morenada central Este producto Exclusivo Esta presentación Exclusivo Para morenada central De Chuma Primo Este año Estamos cumpliendo 30 años Agradecer a los fundadores Dos de ellos Están acompañándonos acá Otros están viendo De la casita Y pues Vamos Vamos a agradecer Primo Hacemos a los doctores A los doctores A los doctores Los diablos A la diablada A todos ellos Por problemas De lo que viene a ser El COVID Tal vez Este año Tampoco vamos a estar presentes Pero siempre La fe Intacta La fe Mueve montañas Y ahora Vamos a Darle Una retribución Con este mix De guayos 29 de septiembre Cacharpallita Y natividad Con ustedes Chumas Folk Music Y arriba Hacemos la fiesta En mi chuma querida Y arriba Con mi meña Para todas las con mi meñas En mi familia De la elba Gracias 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 En la fiesta De mi pueblo Y arriba En mi chuma De la elba 29 de septiembre Yo te he conocido Al ritmo de las melodías De nuestro sicurio 29 de septiembre Yo te he conocido Al ritmo de las melodías De nuestro sicurio En la fiesta De San Miguel Al pie de tu altar Duraste ser mi compañera Recuerdo imborrante En la fiesta De San Miguel Al pie de tu altar Duraste ser mi compañera Recuerdo imborrante Con mi meña Recuerdo imborrante Con mi meña Recuerdo imborrante Arriba Arriba Mi chumetita De la elba Gracias Renata Sextra Lechuga Treinta años Sí Arriba Yaguar 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 ¿Qué más prueba de mi cariño Si eres colimeña Si eres colimeña Si en las rocas del calvario Encuentra mi nombre ¿Qué más prueba de mi cariño? ¿Qué más prueba de mi cariño? Si eres colimeña Si en las rocas del calvario Encuentra mi nombre Ajo la sombra de mi cariño Se tuve en mis brazos Bebiendo el néctar cristalino De tus labios rojos Ajo la sombra de los acos Se tuve en mis brazos Bebiendo el néctar cristalino De tus labios rojos Con mi meña de tus labios, con mi meña de tus labios, con mi meña de tus labios, con mi meña, vives orgullosa, en el fragor de tus avales, al pie del sol. Con mi meña de tus labios, 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 con mi meña de tus lab Yo con arco y con mi meña, yo con arco y con mi meña, yo con arco y meña. Yo con arco y con mi meña, yo con arco y meña, yo con arco y meña. Yo con arco y con arco y con arco y con arco y miña, yo con arco y meña. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Me voy de tu lado Beso, madre Beso, Betty, gire Llorarás, sufrirás Cuando yo me vaya de tu lado Llorarás, sufrirás Cuando yo me vaya de tu lado Ay, malo, mi, tai Cuando yo me vaya de tu lado Ay, malo, mi, tai Cuando yo me vaya de tu lado Yawar, yawar, yawar Llorarás, sufrirás Cuando yo me vaya de tu lado Llorarás, sufrirás Cuando yo me vaya de tu lado Ay, palomita, cuando yo me vaya de tu lado Ay, palomita, cuando yo me vaya de tu lado Ahora sí, muchísimas gracias A toda la vivienda gente de Chuba De Pocopombo, de Itamague, de Calazano De Camata De Turluni Gracias A toda la vivienda gente Que le ponen a la central de Chuba Treinta años Gracias, Yawar Guayra Gracias, Maynucho Chumero Gracias, Maynucho Chumero Muchas gracias Gracias a la próxima Los próximos eventos de la Morenada Central de Chuba Gracias, gracias a todos Esto fue Chumas Fox Mis felicidades Y hasta la próxima El nuevo disco de Chumas Fox Muchas gracias A las redes sociales A todas las personas Que se hicieron presentes El día de hoy Hasta la siguiente oportunidad Fue la participación De Chumas Fox Music Muchas gracias A todos ustedes Queridos paisanos Gracias a todos los que se hicieron